Estuvimos recorriendo el centro de salud de Benavides, un centro que va a estar estandarizado con respecto a todos los centros de salud que tiene el municipio de Tigre, esto lo estamos haciendo en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, un nuevo Zoom que va a tener el centro de salud, entre otras arreglos que tienden a lograr que todos los centros de salud tengan un mismo estándar de calidad para la atención primaria de los vecinos. También estuvimos como casi todos los días recorriendo los vacunatorios, charlando con los vecinos, el plan de vacunación sigue su marcha y bueno, de alguna manera estamos haciendo frente a esta pandemia toda la comunidad de Tigre, vecinos y municipios trabajando codo a codo para lograr dejar atrás lo más pronto posible y ocuparnos de los temas que realmente aquejan a los vecinos, el trabajo, la necesidad de empleo que tiene muchos vecinos y la necesidad de reactivar la economía en todos los sectores.